Santa Sede. Papa pide que no se olvide el drama de sirios atrapados entre Grecia y Turquía. El Papa Francisco hizo un llamamiento al finalizar la audiencia general de este miércoles 11 de marzo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico a no olvidar a los sirios que huyen de la guerra y que se encuentran atrapados en la frontera entre Grecia y Turquía. En su mensaje, el pontífice pidió que el dolor y la emergencia causada por el coronavirus COVID-19 no haga que el sufrimiento de las familias sirias pase a un segundo plano. No quisiera que este dolor, esta epidemia tan fuerte, nos haga olvidar a los pobres sirios que están sufriendo en la frontera entre Grecia y Turquía, un pueblo que sufre desde hace años. Deben huir de la guerra, la enfermedad y el hambre. No olvidemos a los hermanos y hermanas. Muchos niños están sufriendo allí. Fueron las palabras del pontífice. ¡Gracias! ¡Gracias!